Ya he bordeado toda la orilla de la carita del animal con este punto de cadena, he quedado así. Entonces ahora después vamos a llenar lo que es adentro de la carita. Me voy a ir a hacerle las ramitas que son los cuernos. Voy a empezar por acá arriba. Vamos a pasar por el revés calculando dónde está la punta de la ranita. Vamos a empezar a hacer el bordado con la cadena. Ahí lo vamos a calcular, vamos por ahí. Entonces ahora vamos a subir para hacerle el primer palito a la ramita. Vamos a bajar ahí, donde terminé. Y vuelvo a donde estraba y comienza. Voy como bajando. Vamos a pasar por el centro para que quede hecha. La ramita. Ahora vamos a volver. Vamos a volver. Ahí es donde empezamos. Y ahora vamos. Tenemos que llegar aquí abajo y seguimos con la cadena. Tiene que quedar siempre bien ordenadito, para que se vea bien el punto, en orden, así como el punto jersey, ven, ahí se ve ordenadito, entonces vamos a subir, a hacer lo mismo, para hacerle la otra ramita, llegamos aquí mismo donde empezamos, vamos a hacer lo mismo de nuevo, para que quede más tupido. Así vamos a seguir, por acá arriba de la cabecita, para hacer el otro lado de la ramita. Entonces, aquí en este lado, para que le hagamos esta otra ramita, vamos a meter por el otro lado de la cabecita, vamos a meter por aquí, lo tiramos, y lo vamos a devolver al lugar donde estaba el otro, recuerden que lo vamos a hacer dos veces, para que quede más tupido. En esta ocasión hice verde la ramita, pero ustedes la pueden hacer café, o también la pueden hacer negra. y lo vamos a hacer. Y lo vamos a sacar. y lo vamos a sacar. Y ya está. Ya, ahí lo hice rellenito, ven, se ve más bonito. Entonces vamos a seguir subiendo Para ir a la segunda Vamos a tejer un punto primero Vamos a tejer el segundo Ahí hay que ir abriendo para que quede ordenadito Siempre hay que ir comparándola Con la otra para que queden iguales Y ahí vamos a hacer la segunda Lo trajo por este lado Vamos a llenar aquí Vamos a subir aquí Ahora solamente nos quedaría Hacer esta punta de la ramita Ahí, ven Está quedando ordenadita Igual el molde que tenemos abajo Siempre hay que tratar de tomar como dos puntos Pueden ser hacia arriba O hacia el lado, ven Ahí está, vamos a tomar dos puntos Un hoyito y dos Y ahí lo hacen por el centro Y nos queda ordenadito Vamos a dar uno y dos Y ahí vamos a ir para adentro Y aquí como llegué a la punta Terminé Lo voy a tomar por atrás Para poder cerrar Para poder cerrarlo Como se nos desalde el bordado Ya estamos las dos vueltas Lo tiramos y lo cortamos Y aquí tenemos que cerrar Este que comenzamos También se nos podría desalmarse Que lo voy a pasar por abajo Y lo vamos a borrar para que no se nos desalje Entonces ahí tendremos Los cuernos Las ramitas del animalito Que estamos haciendo Ven Vamos a sacar el pan que tenemos acá Con el nino Lo hacemos antes Ahora que tenemos lista La ramita De nuestro renito Vamos a rellenarlo Voy a empezar por acá atrás A ver Vamos a pasar el hilo por ahí Para que no se desalme después A ver Como lo voy atrás Lo voy a amarrar Tiro porque después Se me olvida Y se me puede desalmar Ya hice la marra Y pasé para acá La lana Y vamos a comenzar a rellenar Lo mismo que hice aquí Pero por dentro Ahí vamos bordeando Por dentro Siempre hay que empezar por fuera De fuera hacia adentro El bordado Porque así la hacemos Primero el margen De lo que queremos hacer Y después Vamos a entrar ¿Ves? Súper sencillo Bien orilladito Para que no nos quede un hueco Se vea la demás Cuando ustedes borden Cuando ustedes borden En tela Es lo mismo Así mismo Así vamos a dar todas las vueltas Y le vamos a dejar solamente El espacio para los ojitos Y la nariz Ya he rellenado Vamos a hacer solamente esto ¿Ven? Ahí Y lo pasamos varias veces Hasta que quede Llenito el ojo Otra vez más Y ahí estaría listo Tiene que ser el ojo juntito Porque lo lleva bien Ahora nos faltaría solamente La nariz O un ciquito Y después usted Amarra las manitas por detrás Elegir este color Es más bonito para la nariz Con un guante rojo Le vamos a poner Esta narita Nos faltaría ya El último paso Que sería La nariz Ya La nariz es un poco Alargada Le tenemos que dar la forma Si yo le dije un cito Lo vamos a mover un poquito Así Esta la voy a hacer de lado Un poquito Corta Lo voy a hacer un poquito Hacer una cosita Para que quede lindo Entonces como ahí está gordita Tenemos que ir subiendo Un poco menos Para que vaya quedando Para arriba No tan ancha Ahí Y lo vamos a terminar Música Entonces aquí nos ha quedado nuestro renito relleno y muy hermoso este adorno tipo navideño. Como les dije anteriormente, pueden ponerle cualquier figura que quieran, lo que era fácil también hacer, la carita del muñeco de nieve, que solamente sería blanco y ponerle el sombrerito, la nariz y los ojitos. Yo en este caso elegí este que era más complicado, pero igual quedó así parecido y encuentro que quedó bonito. Vamos a probar el guante como se ve. Queda un poco grande como es de hombre, pero es para lucirlo. Si les gustó este trabajo, denle like y suscríbanse. Y espero que les haya gustado mucho este trabajo y que comiencen a hacer más adorno a sus chalecos, a sus guantes, a todo lo que tengan de lana en la casa y para hacer las cosas más divertidas. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.